El Gobierno de Estados Unidos impone un mensaje que se repite en los medios. Todo modelo de orientación socialista es un desastre económico. Para convencernos bien de ello, impone bloqueos financieros y sanciones a quienes se empeñen en esa vía fracasada. Cuba, Chile, Nicaragua y ahora Venezuela. El relator independiente de la ONU, Alfred de Sayas, caracterizó como crimen de lesa humanidad la guerra económica y las sanciones contra Venezuela. 1.200 millones de dólares del Estado venezolano, destinados a la compra de medicinas y alimentos, llevan meses retenidos por la empresa europea Euroclear. La banca de Reino Unido retiene 1.200 millones de las reservas de oro de Venezuela. Y la Casa Blanca ha robado 7.000 millones de dólares de la petrolera PDVSA para entregarlos al golpista Juan Guaidó. Así todo queda mucho más claro. Un modelo económico que impulse el sector público, priorice los programas sociales y tenga orientación socialista es un completo desastre. Y no, no se les cae la cara de vergüenza a estos criminales. Gracias. 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 Gracias.